En P. Caldors, en las afueras de George, en el cabo occidental de Sudáfrica, vive una mujer de 41 años que padece una terrible condición. Hace 8 años, Bobbitt Buchanan notó que un pequeño lunar comenzó a crecer en su abdomen. Comenzó como una pequeña espinilla y fui a la clínica y me dijeron que solo era grasa que se estaba acumulando. Así que no insistí más y tres meses después estaba así. El tumor que crece en su estómago ha alcanzado proporciones alarmantes. Y es muy probable que la condición de Bobbitt se deba a una vida de comer en exceso y de tener una mala alimentación. Pero sin duda no es un problema normal causado por la obesidad. Me di cuenta de que no era un exceso de peso normal. Había algo malo porque olía mal. Y el sobrepeso no huele mal.